Vamos a conversar en el día de hoy con un antropólogo. A mí siempre me gusta la forma de mirar que te los antropólogos, es tan amplia. Francisco Semúlvea, ¿cómo te va? Gusto de saludarte y bienvenido por estos lados. Hola, buen día. Igualmente, un gusto. ¿Antropólogo de qué universidad? Universidad de Concepción. Universidad de Concepción. Oye, cuando yo estudié en periodismo, creo que fue un semestre que me decía la antropología. Poquita, pero para tener una visión. Así que me imagino, porque la antropología anda metida por todas partes. Sí, en todas partes. Parte del lado biológico, del social, del pasado, la arqueología. La antropología se puede dividir en cuatro ramas grandes. La lingüística, la arqueología, la sociocultural y la biológica. Cada uno dentro de un campo que trata de identificar y entender qué es el ser humano. Antropología es el estudio del hombre, en el fondo. Sí, por nombre, básicamente es el estudio del hombre. Claro, y entonces sus condiciones, su hábitat, su lenguaje. De dónde viene, hacia dónde va. Toma historia, toma psicología, toma filosofía, política, economía, toma de todo. Una visión muy grande. Y ahora, eso es tan grande y es tan opinable todo, porque con el hombre no es que somos así. Somos así, todo es medio opinable. Claro, y siempre la antropología se ha basado en que nunca puede generar un conocimiento certero, porque ya, en los 40 era tanto la visión del ser humano y del mundo. En los 60 fue otra, en los 80 otra. Siempre el humano se va moldeando a nuevas condiciones, a nuevos contextos. Siempre va evolucionando. Pero cuando uno, fíjate que lee filosofía, que ustedes también, me imagino que... Filosofía, también nos pasan... Filosofía. Lo que pasa es que uno dice, ya, apareció 1500, fulano, así es el mundo. Pasaron 50 años o 100 años, el otro dice, no, lo que este dijo está malo, esto es lo bueno. Y uno dice, sí, se la compramos. Y en el 1700 apareció, otro dice, no, todo lo que él dijo no era así, este es la nueva... Por eso es que a veces cansa, porque... Y cuando uno estudia la música, cuando ve las pinturas, cuando ve cualquier autor, está muy influido por su época. Claro, siempre una influencia. Pero partamos como de la filosofía. Como tomando la escolástica y después saltamos el marxismo. Son dos puntos de vista totalmente distintos. ¿Cuál tiene la razón? La escolástica, estamos hablando de la Edad Media, por ahí. Sí, con... Tomate Aquino fue el padre de los colásticos, claro. Como por cierto, ¿cuáles son los sistemas filosóficos, sistemas sociales que son mejores o que pueden proyectarse a futuros que tengan un buen desarrollo? Pongamos un ejemplo, no sé, ¿cuál sistema sería el mejor para poder vivir? Es una gran pregunta. Y todo depende de los contextos y de las cosas básicas que él piense. Claro, para el ser humano. Y también cada sociedad. ¿Y sus valores? Sus valores, claramente. Una cultura cristiana diferente a una cultura, no sé, pongamos, mapuche. Una cultura musulmana. Tienen formas diferentes de ver el mundo, también partiendo del lenguaje. Eso lo llaman la cosmovisión, esa forma de ver el mundo. Exactamente, la cosmovisión de cada pueblo, en cada etnia. Todo ahí, todo para todo. Entonces, claro, cuando... A mí siempre me llama la atención todo lo que es la antropología, porque ¿desde dónde lo voy a mirar? Tiene que ser bien holística la cosa. Esa es la palabra. Nuestra carrera es holística. Holística. De todo, toma de todos los puntos de vista y trata de comprender el ser humano, como está diciendo. De todo el punto de vista. Pero siempre como muy en lo social. Siempre en la comunidad. En lo que es ser ser humano. Porque ¿qué no se ser humano? ¿Qué no constituyen seres humanos? Sí. ¿A qué no diferencian de los otros animales? Ser pensante, andar de ruido, poder hablar. Los chimpancés tienen cultura, se comunican entre ellos, se entiendan en ruido. ¿Qué no hacen netamente el ser humano? Es una pregunta que desde el tiempo de Platón y de antes se viene tratando de responder. Y nunca se ha podido responder. En religión quizás puede ser. Claro, fíjate que David, mil años antes de Cristo, dijo, ¿qué es el hombre? Y es una pregunta no trivial, es una pregunta muy pesada. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? Claro, es una pregunta fuerte. Porque no importa cómo cada cultura ve al hombre. Porque pongamos un caso de que un ser humano puede ser desgastable de cierta cultura. Un medio para un fin. En un fin en sí mismo. Hay gente que está dispuesta a sacrificar millones de personas con tal de conseguir un objetivo. Hay gente que no está dispuesta a perderla en ninguna vida. Como dice el Talmud, el que salve una vida salva toda la humanidad, creo que era la frase. Claro, es que de pronto, claro, hay gente que nos despida en matar gente y todo para conseguir un objetivo y otro no quiere matar ni siquiera un zancudo. Claro, partamos desde el nazismo al comunismo, ni también regímenes dictatoriales de extrema izquierda, extrema derecha también. Y de todos lados. Y de todos lados. Si el ser humano es moldeable, siempre hace lo mismo con diferentes tipos de justificaciones. Siempre tiene una justificación para hacer algo. El bien superior, evitar algo. Hay una palabra que es la teleología que tiene que ver con la finalidad, para qué estoy haciendo. Sí, esto también viene de la religión. Un fin, como decía también Engels, como decía este, ¿cómo decía este algo? Hegel, de que la historia tiene un fin, la historia busca algo. Para alguna parte va. Sí, para algo va, algo está buscando. También con ese Marx, Marx dice que la sociedad evoluciona y siempre va a terminar en el comunismo. Es su punto final. Y sí o sí va a llegar a ese punto, porque es racional, porque es lógica la historia. Realmente es el marxismo cultural. Claro, entrevistaba un profesor de historia y me hablaba que, claro, hay dos visiones también, casi todas de la historia. Una es que la historia es cíclica y se repite y se repite. Va para alguna parte y otra que tenía otra firme, que es al azar. Cada uno tiene su... Si la historia es lineal o si es cíclica, cuando tenés en cuenta los mayas, su calendario vaya cíclico, siempre volvía al mismo punto, siempre se volvía a hacer lo mismo. Giraba y giraba. En cambio, nuestra historia cristiana es de un punto A a un punto B. Nunca retrocede, simplemente avanza. Claro, esa es la visión cristiana. Claro, es que la religión cristiana, como concepto, dice, va a un punto, hasta la venida de Cristo. Va a llegar. Y eso es todo lo que ocurre, en el fondo, de todas las fechas, son secundarias, porque la fecha máxima de la venida de Cristo es la segunda. Entonces, todo conduce a ese fin. Entonces, esto es una prueba, supuestamente una prueba para ver si tú eres digno de llegar al cielo. También es una parte del cristianismo. Claro, es que ahí va por el lado católico, digamos. Sí, también está el lado protestante. La parte reformada protestante tiene una visión un poquito más que Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue total en la cruz. Lutero, ahí cuando partió la reforma protestante, fue con Lutero la forma de interpretar la escritura de la hermenéutica, como conversamos antes. La hermenéutica también es otro ramo grande. Pero, fíjate que yo creo que a nosotros, como humanos, hay varios saberes que son básicos para poder comprender algo del mundo. Entre ellos, hay que saber un poco de historia. ¿Me parece, Lutero? Me parece primordial, como una piedra fundamental en todas las personas, saber un poco de historia. Historia universal, historia del país, historia de la ciudad. ¿De dónde provenimos y hacia dónde vamos? ¿Por qué Chile es lo que es ahora? ¿Por qué no somos Alemania o no somos un país tercermundista peor que lo que tenemos ahora? No sé por qué no somos Australia, por qué no somos Estados Unidos, por qué no somos Israel, por qué llegamos a este punto y somos ahora lo que somos ahora. Eso, comprender la historia, de dónde partimos, en qué hemos fallado, qué se puede cambiar. Ahí tenemos historia. Pero hay que comprender, por ejemplo, el lenguaje. Uno debería dominar, no a la perfección, no sé siempre, pero por lo menos el país donde uno vive, el lenguaje en el cual nos comunicamos todos los días. Sí, como poder expresarse. Un montón de sinónimos de forma de palabra que nunca se toman. Creo que el tirano es como que se maneja en 200 palabras en el día a día. Y de ahí no sale. Creo que el tirano maneja muchas más palabras en su diario vivir. Sí, yo pienso que eso es impresentable para cualquiera de nosotros. O sea, deberemos tener un vocabulario mucho más amplio porque eso nos permite comprender lo que el otro nos dice y poder expresarlo nosotros. Aunque también puede ser, por ejemplo, que las nuevas generaciones están en otro tipo de lenguaje, un lenguaje más digital. Los emoticones, cortar palabras en los chats, comunicarse de otra forma. También puede ser otro tipo de evolución del lenguaje. Antes, hace menos de 10 años todo existía, todo ese tipo de mensajería, cómo se ha masificado la nueva forma de comunicarse en YouTube, en Instagram, en Twitter. Uno ve cómo va cambiando todo. Espero que no se nos eleve tanto la conversación en algunos minutos, pero vamos tratando de explicarla. Pero uno piensa en el lenguaje cuando Ferdinand de Saussure hablaba de los significados y los significantes. Entonces, claro, creó una revolución, pero ya varios dicen que ya está pasado y empieza otra cosa. Todo lo que es la semiótica, que tiene que ver con los signos y todo. Complicadísimo. Y ahora, claro, muchos signos, muchas cosas. Muy complicado, me decía también Chomsky. ¿Prión Nobel de Literatura, creo que fue? No, no... Fue un primo Nobel de algo. Sí, de algo. No recuerdo que... Fue, pero, este... Prácticamente, el lenguaje es un ser viviente, evoluciona, cambia y tiene ciertas reglas lógicas. No es simplemente como decir hola por decir hola, es todo un trasfondo detrás, partiendo de la H, de la A, de la L y de la O. Y es cómo se arma y cómo se expresa. Bueno, Chomsky le he leído, tiene cosas muy simpáticas. No puedo leerlo, yo no lo entiendo. No puedo entenderlo, no sirvo para la lingüística, me cuesta mucho. Cuando tuve ese ramo en la U, me pasé raspando, agrañando el ramo, pero es muy linda. Para la gente que la entiende... Sí, es bonita, a mí también me lo hicieron un semestre o dos, digamos, dos creo que fueron. Pero yo me entusiasmé leyendo muchas cosas más bien. Sí, yo no pude, tuve que dejarla nomás porque no pude imaginar, ya estoy bien, hasta acá nomás con lingüística. Sí, la verdad es que tiene sus complicaciones, todos los niveles semánticos, en fin, tiene un montón de cosas. Sí, hay un montón de reglas que uno la sabe, pero no la entiende, no sé cómo explicarla. Uno la puede aplicar, pero no sabe cómo explicarla. Sí, sí, no, así es, tiene su buen grado de dificultad, digamos. Pero algunas cosas básicas va aprendiendo uno. Estamos hablando de los saberes. Sí. Los saberes para mí tienen que ver distintos al conocimiento porque el saber, yo lo teorizo más, lo aplico. Y estamos conversando con un antropólogo que también tiene que tener muchos saberes. De entre ellos hablábamos entonces de... De la historia, hemos hablado de la filosofía, algo... Política también. Política también, tiene que poner los distintos procesos. Netamente el ser humano, eso es también una definición del ser humano, es un ser político. Vive en la polis, como decía, creo que decía Sócrates, la polis, político... La polis, todo es del concepto de los griegos. Público, la república, la cosa pública. Porque el ser humano es un ser social. Sí o sí es un ser social que tiene que, me parece gregario, que tenemos que estar juntos, tenemos que cooperar entre nosotros. Bueno, podemos cooperar con un sistema, no sé, o un sistema más socialista, más de izquierda, o un sistema más de derecha, o más de centro de individuos. Pero fíjate que como cambian las cosas. Eso ya es cierto, los griegos decían en la polis y todo, pero aparece Maquiavelo, siglo XV, XVI, por ahí. XIV, XVI, sí. Entonces, dice, a ver, lo que le conviene a la gente es que esté feliz y llegue bien. Si le miento o no le miento, da lo mismo. Si el tipo está feliz, da lo mismo. Entonces, el fin justifica los medios, aunque él no lo dijo, pero claramente aparece ese concepto en el fondo. Sí, sí, el término maquiavélico de ver las cosas. No sé, cuando leí El Príncipe, es un libro de bíblico. El Príncipe, claro. Es cortito y va al punto. Básicamente un manual para cómo gobernar. Cómo gobernar, pero no importa lo que haga, si llega bien al final, está bien. Es ser bueno un príncipe, un rey malo, pero temido, un rey bueno, pero amado. Yo pienso que un rey temido, pero temido, ¿cómo era? Temido, pero... Aunque, claro, pero el concepto era, ya hace tiempo que lo leí El Príncipe. Pero mejor que te obedezcan, pero que te teman, claro. Sí, que te obedezcan, te teman. Pero no importa no ser amado. Eso hacen los dictadores. Por eso apuntan, siempre apuntan por el temor. ¿Cómo se sustentan los regímenes dictatoriales? ¿En base a represión? ¿Con miedo? Si un dictador es bueno, al fin y al cabo se le van a revelar. ¿A mí no soportan dictaduras? ¿Cuánto soporta la gente con una dictadura en promedio? Dos décadas, menos tiempo. Por ahí va, siempre. Después alguien ya empieza a la pelea. Fino, usted salió en 17 años. Bueno, Castro está hace más de 50. Claro, y... También es variable. Y también en España tuvieron a Franco. Sí, con Franco, 40 años tuvieron después de la guerra civil. Pero por ahí, y aguantar. Sí, bueno, la URSS tuvo desde Lenin hasta... ¿Cuál es el último? 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 Sí, tuvieron cuánto un siglo de dictadura. 70 años, claro. Bueno, estamos conversando de todos estos saberes que es bueno tenerlos porque eso va ampliando y yo creo que hay hartos más. Saber matemática es una cuestión básica también. Sí, matemática es, básicamente es la lógica. Eso es saber lógica. Y a mí nunca me fue bien en matemáticas. Siempre lo fui sacando igual como... Lo sacaba el ramo, pero nunca aprendí mucho. Lo sacaba porque tenía que sacarlo. Pero fíjate que lógica era un término antes de la filosofía en el fondo. Sí, hay parte de la filosofía. Pero después se metió a matemáticas y ahora está en la computación. O sea, todos los argumentos lógicos. No se aplica la matemática con un montón de factores. Incluso hay personas que tratan de ponerle un número a una persona y la pasa eso a ser un sistema social. Una persona, un número, un dato. Oye, pero ahora uno empieza con los números de carné, por ejemplo. Uno es un número. Sí, es un rol. Y te ponen un número y dicen, saben todo lo que tienes de ti, saber de ti. Eso pasa con los países grandes. Al final tú tienes que llevar un registro a la persona. Si son hombres, son mujeres, si están enfermos. Cuántos años tienen, están trabajando o no están trabajando. Si son de tal religión, si son migrantes, si están estudiando. Hay que saber todas esas cosas también. Oye, nos pegamos una volada más o menos grande en lo que tiene que ver con la antropología. Pero, ¿cómo me gustaría bajarla un poquito? Si uno quiere que ver con, ya, veamos, metámonos un leo con los migrantes. Por ejemplo, nuestra posición a favor y en contra tiene que ver un poco también con nuestro estilo de vida, lo que queremos, en fin, todo eso. Es un tema bastante delicado. Partamos de eso, es que Chile es un país de inmigrantes. Siempre ha llegado a migrantes. Los españoles, vasco, castellano, sirio, palestino, franceses, alemanes, ingleses. Siempre hemos sido un país de inmigrantes. Ahora bien. Si uno piensa en los yuculados, allá en la... Sí, los yuculados, los croatas. Claro. Los croatas de... De Punta Arenas. Y toda la zona de Valdivia, todo eso. Sí, en Tófagasta. Claro. Bueno, allá están los... Vinieron de China, en fin, muchos. También los peruanos. Los chines que llegaron a la que es China. Bolivianos también, argentinos. Pero... Y Chile también es un país que exporta inmigrantes. Cuando fue el tema de la dictadura, cuando comenzó la represión, mucha gente se fue de Chile. ¿Ah, cierto? Venezuela, Suecia. Chile es inmigrano, un montón de gente. Así que ese punto también es súper delicado. Como oponerse a la inmigración. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Cómo no ponernos a la inmigración? ¿Aislarnos como país? Realmente podemos concordar que la inmigración debe ser regulada. Un país tiene derecho para decirle, tú no entras y tú sí entras. Claro, fíjate que yo, si uno mira, digamos, los países que estaban oponiendo recién a esto en la ONU, claro, son casi todos los países que tienen oleadas de inmigrantes ahora. Y países desarrollados. Claro. No son países que son mundistas que... No, pero son países que en estos momentos están con el tema de las migraciones. A Estados Unidos que quieren entrar por todos lados. Sí, pues tiene que ser un muro para que no se le metan más. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con Chile? Que no están llegando muchos. Lo que pasa con Australia, con Suiza, con... Suecia. Suecia. Casi todos los países que le están llegando muchos inmigrantes son los que dijeron... Se aponen. A ver, a ver, para esta cosa. Sí, podemos soportarlo, pero hasta cierto punto podemos absorber esta cantidad de inmigrantes. Me decía, pues, pongamos el caso de los musulmanes en Europa. Hay muchas comunidades que no se quieren integrar en las comunidades que ya están recibiendo. Y eso es un problema súper serio al futuro. Pongo el caso de los atentados terroristas que han ido ocurriendo. No son todos los musulmanes, claramente, pero han ocurrido esos casos. Y la población nativa de esos países está pensando, pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Podemos soportar tanta gente que no piensa como nosotros? Oye, pero yo a veces pienso, claro, cuando nos llegan, no sé, aquí a Linares hay mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, ya. Pero, ¿qué pasa si en algún minuto, no sé, se ponen de acuerdo en Mendoza, vaya a saber, en cualquier parte del mundo, vámonos a Linares y construimos y no sé, pero, y llegan cuarenta mil, ochenta mil. No pueden soportar. O sea, claro, pero podrían, pero cambia toda la fisonomía, todo el paisaje, claro. Sí, cambia todo. Pero podría pasar que Tacna decían venirse a Arica, por ejemplo, y un boliviano a veces a Antofagasta, o sea, es que puede ser, o chilenos irnos para otro lado, digamos. Si comienza una guerra civil en Bolivia y la gente tiene que vibrar en masa hacia Chile, ¿vendrían cuánto? Cincuenta mil, cien mil, un millón. El problema es que siempre en las legislaciones hay que pensar no solamente en la causa está casi chiquitita, sino que hay que mirar que pueden pasar cosas. Pensar lo macro. Igual, un tema importante con la emigración, con todos estos temas, es diferenciar la xenofobia del racismo. Vamos definiendo un poco eso. Es diferente, la xenofobia es básicamente el miedo o la aversión al extranjero. Por ser extranjero le tengo más. Puede ser un alemán, puede ser un chino, puede ser un peruano. El racismo es cuando ya tú piensas, ¿qué es una raza? Esa es una pregunta igual súper trascendental en la antropología. ¿Las razas humanas existen? ¿Usted puede diferenciar a personas por razas? O de un, como dice la Biblia, de un linaje emocionado, he hecho todos. Así que ya lo mismo si eres amarillo negro o blanco. Sí, aunque también la Biblia dice cuando este hijo, ¿te acuerdas cuando Abraham tuvo una esposa? Abraham, sí. A Sara era la esposa de Abraham. Y ese hijo que tuvo, lo expulsaron. Ah, ya, el de Agar. Sí, y supuestamente ese hijo comenzó en un nuevo linaje de los musulmanes. Y eso explica cómo comenzaron los musulmanes, la diferencia entre los judíos. Bueno, ya pero es una discusión más religiosa. No, pero el tema de la raza, ¿usted cree que existan razas? O sea, ¿usted puede diferenciar personas? No sé, ¿qué es una raza? En diferente fisionomía. Claro, que si los ve externamente, pero si hace un análisis de sangre, acordaba lo mismo. Partamos de la raza que todos somos seres humanos. Todos concordamos, tenemos la misma inteligencia y podemos ser cualquier, podemos ser tan malo o tan bueno como cualquier persona. Un chino, un negro o un asiático, cualquiera. Podemos ser todos buenos y todos malos. Todos malos. Ese es el individuo, pero, no sé, ¿podemos diferenciar a un sueco, no sé, de un sudafricano? ¿O un etíope? Si usted lo comparece, sí, son diferentes. No sé, este más blanco, este tiene la color de piel más oscura, el pelo rezado, los ojos azules, el pelo rubio. Se puede diferenciar, claramente. Pero ya, volviendo al tema del racismo, ¿eso hay que diferenciar? No sé, la gente cuando llega mucho haitiano, oiga, a Linares. Yo creo que más que nada, no es tanto racismo, sino más que nada xenofobia. Porque no se pensará en lo haitiano, viene que darle puesto del trabajo, al trabajador, no cualificado. Y démosle un redondeo a esto, pues. Bueno, básicamente, la antropología es el estudio del ser humano en todo su ámbito. Desde lo biológico, cultural, social, del pasado y hacia el futuro. ¿En qué se puede aplicar? La antropología, el tema práctico, la arqueología, el trabajo con inmigrantes, con mujeres, combate a la pobreza. Bueno, el tema biológico, el estudio de genética, la evolución, y el servicio médico legal también, la antropología forense. ¿De todo? De todo. Desde que nace hasta que muere uno. Usted, un antropólogo, lo pone donde quiera. Y puede hacer un buen trabajo. Eso, básicamente, la antropología. Antropología, el estudio del hombre y... bueno. Se puede aplicar a todo en la vida, a todos los casos. Si el hombre anda metido en todo, pues. Entonces, eso es ser... el ser humano. Eso, básicamente, eso es lo que usted dijo. No se puede decir mejor. Perfecto. Le agradecemos el haber estado con nosotros, conversando y... Igualmente. Te vamos a invitar para seguir algunas otras conversaciones. Cuando quieras, bien. Encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.